Ceremonia, Ritual y Pertenencia ¿Les suenan estas tres palabras? Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Silocasia, donde vamos a entender algo muy claro. El estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Igual que el estilo, es el criterio, es la educación, son las normas de humanidad, y es el bagaje académico. Todo, todo, se aprende con el tiempo y en el camino, porque nadie nace sabiendo. Es decir, yo, ceremonia, ritual y pertenencia. Son tres, digamos, tres cosas que los humanos requerimos para vivir en sociedad, para entendernos con todos. Nos gusta saber que pertenecemos a algo, a alguna entidad, a alguna comunidad, a algún grupo, cuyas características nos interesan porque nos parece que son las que queremos tener, o porque nos parece que se asemejan a las que nosotros tenemos como características personales. El ritual, el ritual se da, igual que la ceremonia. Ceremonia y ritual son dos ingredientes, dos elementos que le dan formalidad y le dan forma a la pertenencia. Y no solamente eso, le dan validez. No se puede pertenecer a lo que sea si no se atraviesa por estos dos pasos que se llaman ceremonia y ritual. En cualquier forma, por rústica que sea, por simple y sencilla que sea, esa fórmula existe, funciona y prevalece en todas nuestras relaciones cuando lo que queremos, lo que anhelamos, lo que buscamos es pertenecer, es tener esa pertenencia a ese grupo, a ese pequeño grupo o a ese gran conglomerado. Si queremos pertenecer, si lo que nos interesa más es la pertenencia, hay que buscar, primero que nada, la ceremonia y el ritual ya nos lleven a la pertenencia. No es tanto como si fuera una cosa así como de logia amazónica, no, no, no. Esto existe desde siempre. Es decir, desde, por ejemplo, cuando entra en la universidad, hay una ceremonia y un ritual cuando es el primer día de clases. Independientemente de los requisitos de inscripción, de pasar por la inscripción, presentar la documentación necesaria, comprobarla, esperar a los resultados, esperar a ser admitido. Pero ya que es admitido, para pertenecer, para realmente pertenecer, hay que atravesar por la ceremonia y el ritual. Eso es hablando de la universidad, donde a mí me quedó claro que cuando yo entré, la ceremonia y el ritual fueron muy claros. Había, claro, la universidad, la UNAM, es completamente democrática. Lo fue, lo es y lo será. Entonces, había de todo. Pero, este sentido de pertenencia, no nos forma prejuicios, precisamente, pero sí nos forma, nos configura aquellas entidades a las que queremos pertenecer, aquellos grupos a los que queremos pertenecer. Porque, siendo tan democrática, la UNAM tenía de todo, tenía muchachos y muchachas de todos los niveles, de todos los colores y de todos los amores. Y, por fortuna, desde luego, siempre, siempre nos llevamos bien entre todos. Con todos los de, el salón, o los salones de salud, donde concurría yo, año con año, con toda la facultad, con toda la universidad. No había manera de renunciar a estos valores de pertenencia, aunque uno no perteneciera concretamente a ciertos grupos. Porque, se van formando los grupos. y para pertenecer, habría que pasar por la ceremonia y el ritual. Que le digo a usted, no eran precisamente formulismos como de logia amazónica, o de firmar un documento, o de aceptar una serie de códigos. No, los códigos no estaban escritos. Eran códigos tácitos. Es decir, se juntaban grupos de chicos y chicas que tenían intereses comunes. No podría decir, no podría yo asegurar que fueran orígenes comunes, pero sí intereses comunes. Porque, como había de todo, como le dijo usted, se no tan democrático, había muchachos que venían del medio completamente rural. Había otros muchachos que venían de unas escalas sociales, unas inferiores, otras superiores, unas muy altas, otras menos altas. Habíamos de todo. Pero el sentido de pertenencia siempre nos llevaba a la entidad o grupo al que nosotros queríamos pertenecer o al que nosotros creíamos pertenecer. Pero funcionaba, ¿sabe? Sí funcionaba. ¿Cómo le hacíamos? No sé. Es que estas, le digo que esta, de que la parte de ceremonia y ritual no eran ni son todavía requisitos escritos como reglamento, como ley, como instrucción. No, la ceremonia y el ritual se daban de manera tácita, sin querer. Es decir, ¿quiénes se juntaban con quiénes? Pues, los que fumaban con los que no fumaban. Los que tenían coche con los que no tenían coche. Los que llevaban corbata con los que no llevaban corbata. Bueno, porque en mis tiempos a la universidad se iba de corbata. Hoy ya no. Estoy seguro que si no se va a la universidad, ni siquiera al magisterio, ni con el ministro se va de corbata, pues imagínense usted de la universidad ya parece que se va a ir de corbata hoy por hoy. Pero cuando yo estudié hace muchísimas decenas de años, era de corbata. Los que podían ir de corbata. Y no todos, desde luego, pero, me voy a decir algo. Y aquí se funcionaba la pertenencia global y la democracia universitaria. Lo mismo, el chaval que nunca se puso una corbata y que un poco su ropa era un poco desaseada o un poco descuidada, se llevaba muy bien con aquellos que llevaban la corbata perfectamente limpia, la camisa perfectamente planchada, el saco en su lugar. Pero todos nos llevábamos bien porque ya teníamos este sentido de la pertenencia, esta pertenencia democrática con la universidad. Pero los pequeños grupos que se forman dentro de esta gran pertenencia hacían su propio ritual de pertenencia, su propia ceremonia de pertenencia, en donde le digo a usted que los sentidos de pertenencia existen. Es, como se dice hoy por hoy, aspiracional o aspiracionista, si usted quiere, pero uno entendía a dónde tenía que dirigirse, cuál era el el grupo al que uno pretendía pertenecer o al que uno claramente pertenecía porque la ceremonia y el ritual así lo determinaban. es decir, la forma de saludar, la forma de presentarse, la forma de llevarse con los demás, la forma de entrar en contacto social y de socializar es lo que nos daba estas normas no escritas de ceremonia y ritual. y ahí es donde se aglutinaba la pertenencia particular, no la pertenencia general global, sino la pertenencia particular a cierto grupo. Se daba a través de eso, a través de la ceremonia y el ritual. El libro era en principio y en primer lugar la forma de interrelacionarnos, la forma de hablarnos, la forma de presentarnos, saludarnos y enseguida los temas de los que hablábamos, porque obviamente eso nos 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 iba aglutinando en ciertos mini grupos dentro de la pertenencia global de la UNAM. Y perdón que hable de la UNAM, pero creo que es la forma más gráfica de explicarlo sin tener que caer ahora en este momento en cuestiones clasistas de sociedad, de aspiracionistas y demás. de todas estas cosas que se manejan hoy por hoy y que de alguna manera descalifican a unos y polarizan y hacen que unos peleen con otros. No, porque en la UNAM hoy no sé, pero en este tiempo no peleábamos. La verdad es que nos peleábamos y era el insulto era directo. ¿Me explico? Si alguien te empujaba deliberadamente para entrar al salón, a la salida lo veías y te arreglabas a golpes porque así es como se arregla el punto. pero a lo que digo, a lo que voy es que era una pertenencia muy clara. Era esa pertenencia completa de toda la UNAM, de toda la facultad, de todo y de toda la generación y de todo el salón al que concurría uno. Allí había una pertenencia. La ceremonia ritual nos llevaban a las mini pertenencias, a los pequeños grupos a los que nosotros creíamos que pertenecíamos o quizás a los que aspirábamos pertenecer. Pero generalmente lo lográbamos y lo lográbamos bien. Y aun cuando se formaban estos grupos, los grupos A, AA, AAA, los B y los C, de todos modos todos nos juntábamos con todos para llevarla bien, para llevarla de una manera democrática, haciendo honor justamente a lo democrático que es la UNAM y que sigues sin decir que ojalá que toda la vida sea siempre igual de democrático porque le digo la verdad que era muy importante, muy interesante es muy interesante la vida universitaria particularmente en la UNAM donde hay de todo donde alguna vez hablando en confianza con algún camarada de mi salón me decía es que mira te voy a decir una cosa me dijo lo que tú gastas en gasolina por semana es lo que mi familia gasta en comida para cuatro que somos en la casa y eso si hace las diferencias pero por eso estamos estudiando para que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos acceder a mejores niveles de vida y sí justamente por eso estamos aquí estudiando todos y me decía pero tú tenías que haber pagado una universidad particular dije mira yo voy a pagar a la UNAM cuando está en condiciones de retribuir lo que me ha dado pero me gané mi paz y la UNAM con esfuerzo y con sudor y con lágrimas no te creas que fue fácil le dije yo tú vienes de una prepa tú pasaste automáticamente yo tuve que prestar un examen que duró cinco horas mi hijito que duró cinco horas y que me estuve partiendo el seso para poder para poder contestar adecuadamente porque yo lo que quería era entrar a la UNAM yo no quería irme a la Ibero o a ninguna otra universidad quería entrar aquí y me partí el seso me partí horas y horas y me quemé las pestañas estudiando para poder llegar aquí y llegué tú no y eso también hace una pequeña diferencia sin embargo esas diferencias no cuentan porque tú y yo ahora estamos aquí eso era la pertenencia pero la ceremonia el ritual se daba de otras maneras pero créanme amigos y amigas espilócratas la ceremonia el ritual y la pertenencia son tres cosas que nos resultan fundamentales a los humanos sin ellas no somos y no pertenecemos somos anónimos y no queremos estar en un anonimato y fuera de todos los contextos que te darán dentro de las pertenencias me gusta pertenecer me gusta pertenecer a este grupo donde están ustedes viendo y escuchando las cosas que digo las cosas que decimos entre Juan Alevarán que es mi socio y es escribidor esa es nuestra pertenencia y aquí estamos y nos damos la bienvenida y los saludos como siempre con el gusto de siempre amigas y amigos de Estilocasia que tengan ustedes muy buena noche para mí ya son en este momento las 10 de la noche y les recuerdo que estamos en Patreon que si quieren ser asociados de Estilocracia entren al Patreon con un dólar o con lo que quieran me da muchísimo gusto verlos que les vaya muy bien que descansen que les vaya muy bien ¡Gracias! Gracias.